Sopitas de pollo con chile En el rancho se come como se pueda Pero no hay que hacer Tanto ruido Digo porque hay que de repente Quienes sopean Como tipo los asiaticos Cuando están comiendo parece que se están Destripando entre ellos Pero así comen Está bien sabroso Pollo de campo Orgánico le dicen en Estados Unidos Porque se crea Con maíz Con semillitas Y así en el campo libre Y este es igual Estos andan en el monte Y tragando Cucarachas Grillos Altamontes Mariposas De todo un poco El chile del molcajete También Que bonito Está agradable la tarde Ahorita Bueno No es tarde todavía Es mediodía Más o menos Pero No quiere llover Y eso que llegué yo Siempre que llueve De algún lado Pero Bueno si llovió Eso si no me falló Llovió en Guadalajara Y se hundó Y luego aquí llovizno Pero No ha llovido Como debe de llover Para que la milpa Se acomode Y no se vaya a marchitar Porque se está marchitando Y se aturra Cuando no le cae mucha agua A lo mejor no se seca Porque si llueve Tarde o temprano No llueve Pero Se aturra Se achaparra Y no crece Y no se desarrolla Como debe Son sopitas así Sopas Tortillas Así cortadita Con las manos Así en el caldito Dicen que estos caldos Cuando ando No bien malo De la gripa Así de La garganta O de la gripa Cuando trae uno Los síntomas Bien feos Que Escalofrio Sudor frío Y Calentura A veces Estos calditos Con cebollita picada Y si es cebolla morada Mejor Pura vida Pura vida Luego agarro Agarro el huesito Y a morderle Un plato Pura vida Y si es cebolla ¡Gracias! cuando esta uno chiquito que le daban sopas que decían, abra la boca grande y abrió uno la boca grande a temblar cuando abrió uno la boca así jajaja le decían, abrió uno la boca grande y quería uno abrirse a la mitad con todo el cráneo jajaja para que entrara bien la sopa y no se cayera jajaja jajaja mi mamá me sirvió en este plato porque no había otro más grande era el más chiquito que había aquí para comer a gusto jajaja apenas en este jajaja aquí queriendo hasta se da uno un baño a gusto jajaja pero solamente así para comer y no repetir que tiene pero digo aquí ya cabe todo de una vez en un solo viaje jajaja 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 ni muerto, hasta muerto va a estar aquí adornando nomás les quería compartir eso como almorzaba ahí ya saben para que se hagan sus calditos de pollo aunque no es lo mismo en allá lejos que no es tan chico pero el que tiene el sazón donde quiera puede hacer un buen caldo